Ahí están las tripas. En esta ocasión no hay gente. Oye, por ahí es el jueves. Estamos en el mercado grande. Ya eran las tripas. Lunger. Aquí no me llaman el mercado grande. Ya se ve más oscuro. Ya se ve más oscuro porque estamos contra luz. Ay, se cayó la nena chiquita. Vamos a contra luz. Ahí están mariscos el marino. Mariscos el marino. ¿Y ese carro está bonito? Sí. Ahí está el ferrero. Es verdad soy un. Bueno, ya veo que aquí por las 5 de... Todavía tenemos aquí por las 5 de Mayer. Y ya está, ya se ve oscuro yo creo. Vamos a... Que vean este video. Ya... Ir acá también. Acá parece batería bombina. No, ese es bovín también. Es de la misma. La misma cadena. De veras. Se veía bovín. Bueno, ya vamos a dar la vuelta aquí. Y ya, vámonos recién. Ay, perdón. Otro pequeño vidillito más. Gracias a la lentejita que está agarrando y la cámara. Ella la... Comarógrafo y toda la... Ay, perdóname si me muevo mucho. Es que... Ahí están arreglando esta costucilla y escarbarla hasta mero abajote. Sí, como que van a ser unas que son... La carrería está allá. Ah, mucho mucho. Mucho tráfico. Sí. Llegamos la vuelta aquí en esta calle que no me acuerdo. Sí. Acá está el... El... La fretería... Ramírez. Ramírez que le dicen el pollo. Más conocido como el pollo. Sí. Sí. Ya vamos aquí por el lado del centro de salud. Otro... 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 Otro viene más. Vamos llegando a la calle del regional. Ok. Acá está el regional, miren. Aquí de repente se ve así como con más lucecita. Sí. Acá está el regional. Se ve como malucito pero porque... Y aquí ya no estamos a contraluz. Claro. Y ya como estamos a contraluz con el... Con el sol. Con el sol. Bueno, el medio sol porque ni ha salido bien el sol. Se apaca la... La imagen. Ay, la luz de la cámara. Estudio San Miguel de Don Vítor. Don Vítor y Étor. De Don Vítor y Tío de Étor. Dónde no se ve así... ¡Sí! ¿Aquí se llama el назывador Jaime? Y aquí aquí. Estamos, ya... Cerca del Lastiqvado Menteín... Ay,espera a ver el índole general... Ah, sí, claro. Ah, pero bueno. Ah, desde 198, desde 193. Vamos a la noche轉era. Desde el Jakima de Martacristo. Acá está el Jardín Grande, más para allá. Aquí es el Cofú. El Divertilante. El Divertilante debe ser el Cofú, que se paga bien descansar. Sí, es perfecto. Acá está el Mato Lito de Cofú. El Divertilante. El Divertilante. El Divertilante. El Divertilante. El Divertilante. El Divertilante. Ah, ya se va a acabar la fila de la Cámara. Bueno, luego, hasta llegar ahí está el... Hasta el Malecón. Ahí está el agua, todos los que pasamos. Sí, me bañan siempre. Sí, es que siempre pasamos ahí. El chavo estaba lavando los carros. Y por mala suerte paso por ahí y me orienta. Me orienta el agua. Aquí es donde, siempre que pasamos. Y siempre el que me echa el agua es el de allá de la orilla, ¿verdad? El que está en la mera esquina. El que está en la mera esquina. Un vergoncito. No. Yo hasta llegué a pensar que a lo mejor le caía mal todo. No, ni me ve. No, no, no. No, 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 no. Ya luego, después le decimos agua. Y 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 le decimos agua en todo Clinic. No, acá está una frasera... Y le decimos agua en la clava... Aquí hayuédeos que haría ropa un poco... OK... Quiñonцев. Y aquí hay otrosvestesc. En estaquad de la Quesuds Point. No, no, no.